Mami, mi abuela es una bruja. Cuida tus palabras, mamita. Vengan, niñas, para que conozcan a la abuela Josefa. Solo van a ser unos días. Traten de no quemar la casa, ¿ok? ¿Qué hacen aquí los niños para divertirse? Cuando yo era niña, lo que más me gustaba era que me contaran cuentos. ¿Los cuentas o no? Las brujas se chupan la sangre de los niños para robarle su juventud. ¿Las brujas no existen? Sí, y van a venir por ti. Soy vegetariana. ¿No hay otra cosa? Este no es un restaurante, mamita. Come bien para que te mejores. ¿Crees que mi abuela podría ser una bruja? Doña Josefa es una mujer muy dura, pero en realidad es puro amor. Es incapaz de hacerle daño a nadie. Enloqueciste con los cuentos de Abigail. No sé si mis papás no regresen por los entiendes. Mami, mi abuela es una bruja. ¿Mamá? Ay, mamita. Sácame de aquí, por favor. ¿Tú crees que tú decides cuándo te vas? ¿Tú crees que tú eres? Pzajar votre premises... Loción por, Cánica. Entroch Reflexione de Amartes